El equipo del Club Deportivo San Bernardo dirigido por Óscar León mereció un mejor resultado que los algeciristas, plenamente satisfechos con el reparto de puntos al término del partido. Generó muchas ocasiones el Sanber con un total de cinco claras para haber sumado los tres puntos en juego. El filial Albi Rojo sólo disparó un par de veces a puerta y a balón parado durante el partido. De hecho cabe destacar la gran actuación de los guardametas Iván Villanueva y José María, que estuvieron muy acertados dejando a flote a sus equipos. Muchos nervios en ambos conjuntos por lo mucho que se juegan en este último tramo de la primera vuelta por la permanencia en el grupo gaditano de primera andaluza. Tras la celebración de la jornada 5 el Club Deportivo San Bernardo continúa séptimo con 25 puntos, mientras que los algeciristas se mantienen segundos con 28 y con un partido menos, el que tendrá que recuperar en casa ante el Rayo Sanluqueño. La próxima jornada del curso para los de la estación será visitando al Club Deportivo San Roque en el primer encuentro de la segunda vuelta que se disputará el 3 de abril.